Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a compartir contigo toda la información sobre esta maravillosa luna nueva. Compartiré las alineaciones más importantes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, más tres rituales que espero los realices y sean de tu agrado. Antes de comenzar te agradecería que te suscribieras, me dieras a un like y compartieras este vídeo con quien tú creas que le interese. En la cajita de descripción te dejo los enlaces para ir directo a tu hemisferio. Ahora sí, sin más preámbulos, veamos qué nos trae esta lunación. ¿Quién es Leo? Pongámonos serios, porque cuando hablamos de Leo hablamos de la realeza del Zodíaco. Sí, los Leo son los reyes y reinas de la selva astrológica. Leo es el octavo signo solar, es un signo fijo, con energía masculina, que marca la mitad del verano, que corresponde del 23 de julio al 22 de agosto, dependiendo de los años. Los Leo siempre están preparados para un aplauso, tienen un sentido innato de su dignidad y valor. Son líderes natos y no es raro que se les encuentre tomando el mando y la iniciativa en cualquier situación. Como una brillante llama, Leo ilumina todo a su alrededor con su vitalidad y su pasión. No tienen miedo de destacar y no les importa ser el centro de atención. Su elemento, el fuego. Su regente, el sol. La esencia, el rey. Su palabra clave, yo creo, de crear. Su casa, la casa cinco. La casa del amor, la diversión y la creatividad. Su símbolo, el león, representando la realeza, la bravura y el liderazgo. Parte del cuerpo que rige, el corazón. Su signo opuesto complementario, acuario. Y su carta del tarot, la fuerza. Las palabras clave para Leo son audaz, creativo, generoso, carismático, apasionado, líder, orgulloso, valiente, leal, extravagante, vanidoso, ostentoso, elegante, entre otras. Los Leo tienen la tendencia a ser estables, decididos y un poco obstinados. Una vez que se fijan en algo, no hay quien los detenga. Son leales y mantienen sus promesas. Pero también pueden ser tercos si las cosas no van como ellos quieren. Los Leo son capaces de aportar luz y calor a cualquier situación. Ahora pasemos a la luna nueva, el Leo. Esta luna nueva que ilumina nuestros cielos el 16 de agosto se presenta como el despertar del león. Una llamada vibrante a conectar con nuestro ser más auténtico y genuino. Esta fase lunar en el apasionado signo de Leo es una invitación a celebrar nuestra individualidad, a atrevernos, a soñar en grande y a reconectar con esa chispa interna que nos hace únicos. Conectar con nuestra valentía para descubrir nuestras pasiones y traer calidez a cada rincón de nuestras vidas. En este momento cósmico es crucial sintonizar con nuestras ambiciones más sinceras, reforzar la confianza en nosotros mismos y permitirnos ser el centro de atención en nuestras propias historias. Un espacio propicio para la autorreflexión, para atesorar nuestras virtudes y para encender la llama de la creatividad y el amor propio. Celebremos quienes somos y lancémonos a nuevas aventuras con el corazón por delante. Los signos más afectados para esta lunación son. Leo. Evidentemente los Leo sentirán esta lunación con más fuerza que el resto porque es en su propio signo. Esta luna nueva podrían traerles nuevas oportunidades para destacar y expresar su autenticidad. Acuario. Como signo opuesto a Leo, los acuario también sentirán el impacto de esta luna. Podrían surgir tensiones en sus relaciones, mientras intentan equilibrar su necesidad de individualidad con sus compromisos. Tauro y Escorpio. Ambos son signos fijos, al igual que Leo, por lo que también pueden sentirse desafiados durante esta luna nueva. Podrían surgir una necesidad de cambio y transformación y ellos podrían resistirse al principio, pero el cambio puede resultar beneficioso. Aries y Sagitario. Estos signos de fuego podrían sentir un impulso de energía e inspiración durante esta luna nueva. El Leo podría ser un buen momento para iniciar proyectos y expresar su creatividad. Las actividades recomendadas para esta luna nueva podrían ser escribir un diario de gratitud, expresar tu creatividad, meditar y atraer afirmaciones positivas. Sociabilízate con gente de estatus y diviértete. Conecta con la naturaleza o lanza un producto o proyecto al mercado. Todas estas, entre otras. Ahora pasemos a las alineaciones más importantes, dado que esta luna nueva está en el grado 23 del apasionado signo de Leo. Su impacto se vive de manera especial dependiendo de en qué hemisferio te encuentres. Primero vamos con el hemisferio norte. Aquí esta alunación ocurre en la casa 11, con luna y el sol en Leo y ascendente Libra. Sol y luna en conjunción en Leo en la casa 11. Estamos en la temporada de Leo, que llega con su energía vibrante y llena de calidez. Esta luna nueva en Leo en la casa de los ideales y las amistades, la casa de acuario, nos invita a soñar en grande y a encontrar nuestra individualidad dentro del colectivo. Es un momento para reinventarnos, para buscar ese destello único que cada uno de nosotros aporta al mundo, pero siempre recordando la importancia de la colaboración y la comunidad. Luna, Sol y Venus Star Point retrogradando en conjunción en Leo. Cuando hablamos de la conjunción de la luna y el sol con Venus retrogrado en Leo, es esencial destacar el fenómeno del Star Point. Esta fase especial de Venus es como un faro en el cielo astrológico, marcando un punto donde Venus brilla con una intensidad excepcional. El Star Point, el Leo, se convierte en un llamado celestial para abrazar nuestra verdadera esencia, para reconocer y celebrar el amor y la belleza que llevamos dentro. Esta potente energía nos insta a reconectar con nuestras pasiones más genuinas y a valorarnos con una auténtica autoestima. Con el respaldo de la luna nueva es un periodo óptimo para plantar las semillas de la autoexpresión y el amor incondicional hacia uno mismo. Venus retrograda nos invita a reconsiderar cómo damos y recibimos amor y a encontrar un equilibrio en nuestras relaciones. ¿Estás amando de una manera que honra tu verdad? Es el momento para repensarlo. Luna y Sol en Leo se misestila Marte en Virgo. La acción y la estrategia de Marte se combinan con el coraje y la creatividad de Leo, animándonos a actuar con valentía, pero de manera metódica. Marte en Virgo nos recuerda que los grandes logros requieren paciencia y esfuerzo constante. No tengas miedo de dar pequeños pasos para alcanzar tu objetivo. Luna, Sol y Venus estar point en Leo, hacen cuadratura a Urano en Tauro. La tensión está en el aire con esta configuración, empujándonos a ser valientes frente a los cambios imprevistos que se presentan. Aunque Leo, con su majestuosidad, quiere llevar la batuta, Urano en Tauro nos insta a ser adaptables y fluidos. Imagina esta alineación como un llamado celestial desde el sector de las amistades y comunidades. Mientras, Venus, Star Point, en su retrogradación, nos hace reflexionar sobre lo que verdaderamente apreciamos en nuestras relaciones y círculos sociales. Por su parte, Urano en Tauro, activo desde la casa 8, puede traer sorpresas, tal vez en cuestiones financieras o en cambios profundos que nos sacuden. Sin embargo, no es momento de temor. Todo este baile celestial nos está guiando hacia una autenticidad y sinceridad más profundas en nuestras interacciones. Así que enfrenta los cambios porque son tu pasaporte para crecer y consolidar tu verdadero yo. Luna y Sol en Leo hacen conjunción a Lilith. Aquí la energía femenina rebelde de Lilith se une a la poderosa autenticidad de Leo. Esta combinación nos anima a abrazar nuestro lado salvaje, a expresar nuestra verdad sin temor y a recordar que cada uno de nosotros tiene una chispa única que merece ser vista y celebrada. La Luna, el Sol y Venus, Star Point en Leo, hacen un trígono a Quirón retrogradando en Aries. Quirón, el sanador herido, en armonioso trígono con la Luna, el Sol y Venus, nos habla de la posibilidad de curar nuestras heridas a través de la autenticidad y el amor propio. Imagina a Leo con su majestuosidad y carácter ofreciendo un espacio y susurrándote. Revela tu auténtica esencia al mundo. Sin embargo, Venus retrograda, esa Star Point especial, interviene para recordarte. Reflexiona sobre esas ocasiones donde no te valoraste adecuadamente o esas relaciones que dejaron huella. Pero no te ancles al pasado. Quirón en Aries resalta esas cicatrices emocionales, incentivándote a mirarlas de frente y sanarlas. Es una acción cósmica que te aconseja. Recupérate, sana y luego resplandece con aún más intensidad. Así que es hora de introspección, aumentar el autoamor y manifestar tu verdadero yo al universo. Aprovecha este momento para enfrentarte a esas partes de ti que necesitan sanación. Recuerda, es a través de nuestras heridas que encontramos nuestra mayor fortaleza. Ascendente en Libra. Recordemos que la carta natal del hemisferio norte está la luna en Leo, el sol en Leo y el ascendente en Libra. Ascendente Libra y el nodo sur en Libra. Libra está al mando aquí. Este signo, siempre en busca de justicia y equilibrio, nos recuerda la importancia de valorarnos a nosotros mismos y de buscar relaciones equilibradas. Pero con el nodo sur en Libra, hay un llamado a revisar viejos patrones en nuestras relaciones y a dejar atrás lo que ya no nos sirve. No tengas miedo de liberarte de aquello que ya no te aporta equilibrio en tu vida. Ahora pasemos a las alineaciones del hemisferio sur. Aquí la lunación ocurre en la casa 1, la casa de Aries, con la luna, el sol y el ascendente en Leo. Esta carta carece de energía de agua. Sol y luna en conjunción en Leo en la casa 1, en la casa del auto, afirmación del yo, que corresponde a Aries. Tenemos un llamado a resplandecer en nuestra más cruda y auténtica individualidad. Con el nodo norte transitando por aquí, este es un momento de crecimiento personal e identidad. Recuerda, ser valiente en ser tú mismo es el coraje del león. Luna, sol y Venus, star point, retrogradando en conjunción en Leo, en la casa 1. En el hemisferio sur, esta poderosa conjunción resplandece en la casa del yo, intensificando el foco en la autopercepción y la identidad personal. Con Venus, conocido como el star point, en movimiento retrógrado en este escenario, nos enfrentamos a una introspección profunda sobre el amor propio. La pregunta que Venus nos plantea es, ¿realmente te estás valorando y amando con la profundidad y sinceridad que mereces? Luna y sol en Leo hacen semisestil a Marte en Virgo. Este aspecto nos invita a actuar con valor en la autodefinición y la automejora. Estás trabajando en tu crecimiento personal. Marte en Virgo te empuja a dar esos pequeños pasos necesarios. Luna, sol y Venus, star point, en Leo, hace cuadratura a Urano en Tauro. Este periodo nos sumerge en una profunda reflexión sobre quiénes somos y cómo nos presentamos ante el mundo. Con Venus, en su fase star point, retrogradando, hay un fuerte llamado a examinar nuestras relaciones y la manera en la que nos valoramos a nosotros mismos. Por otro lado, Urano, avanzando directamente en la casa 9, enciende una inquietud en nosotros, impulsándonos a cuestionar y expandir nuestros horizontes y a reconsiderar nuestros ideales y aspiraciones más elevadas. Es como si estuviéramos parados en una encrucijada, mirando hacia nuestro interior pero también sintiendo el deseo de explorar mundos nuevos y desconocidos. Ahora, más que nunca, es esencial equilibrar nuestras decisiones internas y externas, con perspicacia y entendimiento. En este contexto, se nos alienta a abrazar valientemente cualquier cambio en la percepción de nuestra propia imagen e identidad. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de autorreconocimiento? Luna y sol en Leo hacen conjunción a Lilith. La energía femenina salvaje de Lilith añade una chispa de rebeldía en nuestra autoafirmación. ¿Estás permitiéndote ser tú mismo? ¿En toda tu autenticidad y sin pedir permiso? Luna, sol y Venus Starpoint retrógrado en Leo hace trígono a Quirón retrógrado en Aries. Con Quirón retrógrado en Aries, en la casa 8, sentimos una poderosa ola de curación y reencuentro. Venus retrógrado nos hace repensar nuestras relaciones y cómo nos valoramos. Mientras que Quirón, el sanador herido en Aries, nos invita a enfrentar y abrazar nuestras vulnerabilidades. Es un momento mágico donde nuestras heridas pasadas pueden encontrar un camino hacia la sanación. Mientras te sumerges en este proceso, puede que descubras que tus heridas más profundas, esas que guardas en el rincón más escondido de tu ser, son en realidad tu mayor fuente de fortaleza y autenticidad. Hay una fuerte invitación a sanar nuestras heridas en relación con nuestra identidad y la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo interno? Luna y el sol en Leo en cuadratura al medio cielo. Aquí es donde puede surgir la tensión entre nuestra identidad y nuestra vocación o aspiraciones. ¿Estás viendo acorde a tus verdaderos deseos y ambiciones o estás tratando de complacer las expectativas de los demás? Sol y Luna en Leo en oposición al infortunio en Acuario. Este es un llamado al enfrentar cualquier miedo o inseguridad que tengamos en torno a nuestra identidad. ¿Hay algún patrón antiguo o creencia limitante que te esté frenando? Muy bien, aquí las alineaciones tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. Ahora quiero compartir tres rituales para esta luna nueva en Leo, ya que las lunas nuevas son de dar paso a cosas nuevas que queremos manifestar. Siéntete libre de realizar un ritual o los tres. Todo esto como tú lo sientas. Ritual de afirmaciones de poder. Necesitarás hojas de papel, un bolígrafo y una vela de color naranja que representa la confianza y la ambición. Escribe afirmaciones que potencien tu autoestima y confianza como soy valiente, soy digno de amor y éxito, mi creatividad es ilimitada, etc. Luego dobla el papel, enciende la vela y quema el papel con seguridad, liberando tus afirmaciones al universo. Las cenizas deja que se las lleve el viento. Ritual para atraer al alegría y diversión. Necesitarás una hoja de papel, un bolígrafo y una vela de color dorado o amarillo. Escribe en el papel todas las cosas que te hacen feliz y te divierten, todas las actividades que te gustaría hacer. Cuando termines, lee en voz alta lo que has escrito y visualízate disfrutando de todas estas cosas. Luego dobla el papel y guárdalo en un lugar especial hasta la próxima luna llena en leo. Cada día toma un momento para leer tu lista y visualizarte disfrutando de esas actividades. Ritual de manifestación. Necesitarás una hoja de papel, un bolígrafo, una vela de color amarillo o dorado que representa la energía de leo, un recipiente pequeño resistente al fuego y semillas. Podrían ser de flores, de hierbas o de cualquier planta que te guste. Primero comienza encontrando un espacio tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones. Enciende la vela y siéntate cómodamente. En la hoja de papel escribe tus intenciones o metas que te gustaría manifestar durante este ciclo lunar. Procura ser lo más específico posible y asegúrate de que tus deseos sean realistas y estén en sintonía con tu bienestar y crecimiento personal. Es importante escribir en tiempo presente, como si ya lo tuvieras, lo poseyeras. Después de escribir tus intenciones, tómate un momento para visualizarlas, manifestándose en tu vida. Siente la alegría y la gratitud de tener ya lo que deseas. Ahora dobla el papel y quémalo en la vela. Ten cuidado y asegúrate de hacerlo en el recipiente resistente al fuego. Al quemar el papel, visualiza cómo tus intenciones se liberan al universo. Toma las semillas y siéntete conectado con la energía de la luna nueva, que es el momento perfecto para sembrar semillas o iniciar nuevos proyectos. Planta las semillas junto a las cenizas, en honor a tus intenciones en una maceta o en tu jardín. Cada vez que veas estas plantas crecer, te recordará tus intenciones y la energía que pusiste en ellas. Estos rituales te ayudarán a conectar con la energía de la luna nueva, el león, y a usarla para manifestar tus intenciones y deseos. Así que te deseo una feliz luna nueva, que saques la valentía y el coraje del león que llevas dentro, que todos tus deseos se manifiesten y nos vemos muy pronto.